ANN TV, tu agencia nacional de noticias. Hoy se ha leído la proposición acusatoria y ha pasado a las manos del Comité del Ministerio Público para que en un lapso de 30 días ellos puedan resolver si se va adelante con el juicio de responsabilidad contra el ex magistrado. Mi persona, que es el denunciante, espera que con la plena prueba que se ha presentado, que son las dos sentencias, en una se sentencia con una sentencia futura que no desconocían que iba a salir después de dos meses y medio. Entonces se ha demostrado el delito, que está con plena prueba y esperamos que el más no encubra a estos ex magistrados que han cometido el delito. ¿El hecho de que se haya demitido este señal para el Comité del Ministerio Público ya es un avance o es una señal que en un determinado momento pudiera hacer efectiva ya? El procedimiento era ese, lo único que no entendíamos nosotros por qué han hecho demorar tanto tiempo, casi un mes de demora para poder remitirla a la Comisión de Justicia. Vemos nosotros de que inoficiosamente han hecho demorar casi un mes la remisión para que corran los plazos, sin embargo, y ahora ya llegó la Comisión de Justicia, empiezan a correr los 30 días para que posteriormente sea, estoy seguro que con la prueba que se ha presentado y la denuncia que hemos hecho, se va a cruzar. ANN TV, tu agencia nacional de noticias.